Si con esta puedo levantarme al hijo del Aurelio, lo levanto. Ismael peligra. Nada más que tu mamá nos diga dónde van a verse. Pero eso no fue lo que acordamos, jefe. Cuando llegue el momento, echas plomo. La librará. ¿Tú cómo vas? ¡Ahí, Ismael! El Señor de los Cielos. Semana final, esta noche, 10 PM 9 Centro, por Telemundo.